saludos continuando con la aplicación flip cloud que son para los deberes o grabadores de marca lorex en esta oportunidad vamos a analizar cómo ver las cámaras en vivo o sea en forma online yo en la primera vídeo vimos cómo descargarlo en el segundo vídeo estamos viendo cómo poderlo configurar a través del número serial el tercer vídeo vamos a analizar cómo poder ver en vivo nosotros ya tenemos descargada la aplicación la tenemos configurada y deseamos es poder visualizar esta es la tercera parte yo tengo aquí me doy cuenta que tengo vista en vivo no verdad tengo aquí el por default cuando yo cargo por las cámaras me va a salir en vivo antes que me olvide es importante decirle cuando ustedes vayan a cargar las cámaras o ver las cámaras por primera vez solamente les va a cargar una cámara cierra la aplicación vuelven a abrir la aplicación y les ejecuta todas las cámaras eso mismo pasa con todos con la mayoría casi todos todos los las aplicaciones para dar agua para high vision etcétera pero estamos analizando en esta oportunidad de la marca lorex esta es otra aplicación entonces yo ya sé que tengo aquí para hacer un poco más didáctico me puedo ir al botón del menú como hicimos añadir dispositivos recordemos que en el vídeo 2 añadimos el dispositivo en esta oportunidad yo voy a utilizar vista en vivo y después le hago clic en el botón más más significa que en ese canal va a caer o baja para mostrar la primera cámara y recordemos que nosotros habíamos añadido un grabador de apellido con nombre ramírez el nombre del dispositivo si yo lo hago clic en el más en el mayor que me va a salir todas las cámaras y yo le puedo hacer clic en una de ellas y recordemos que la primera vez que cargas las cámaras te va a salir una sola cámara cierras el programa y lo vuelves a abrir la aplicación y te van a ejecutar todas bien entonces aquí como yo le puse entrada una breve introducción a la parte del manejo tengo dos menú prácticamente el primer menú es de la forma como va a mostrar las cámaras aquí va a mostrar 4 o 16 32 y voy a parar la ejecución del vídeo entonces de esta primer menú me va a decir la forma de mostrar las cámaras que quiero decir que si yo le presionó 4 me va a mostrar las cuatro cámaras y así sucesivamente puedo ir mostrando cada una de las cámaras mediante más cámaras ponga se hace más lenta en la transmisión si deseo hacer un zoom por ejemplo aquí lo que ya hago con 22 clic seguido en esa ventana o en ese canal y se me va a hacer el zoom si yo lo quiero disminuir hacerlo normal lo hago dos veces también clic sobre la ventana o sea así de esa forma yo abro de esa forma yo cierro lo que es el zoom o vuelvo al estado normal muchas veces muchos clientes nos comentan o técnicos nos comentan sí pero se ve mal del celular tengo una cámara por ejemplo que está casi una lorex 1080 que son de 2 megapíxeles me dice no se ve feo qué es lo que está sucediendo lo que está sucediendo en tu segundo menú tú vas a poder ver la calidad de vídeo que estás recibiendo la calidad del vídeo entonces tienes dos opciones aquí aquí le estás indicando recuerden el primer segundo vídeo que ponemos sub stream y principal stream es les comenté sobre el ancho de banda entonces aquí es la forma donde tú le vas a decir quiero de alta calidad o sea a dos megapíxeles en este caso o quiero disminuir lo quiere decir que te va a mandar menos de 720 te va a dar un cf y un hd pero no te va a mandar todo con el objetivo de ahorrar ancho de banda y que las cámaras te carguen supongamos que las cámaras no te están cargando tienen dificultad para cargar tú le puedes decir que te carguen pero con un consumo menor entonces aquí tenemos ambas fotos pero el de aquí tenemos con mejor calidad que el de acá el de acá se ve un poco más empañoso si te das cuenta en la parte superior y en los detalles de esta forma tú puedes percatarte que si tienes problemas en recepción de la calidad tienes que mejorarla desde la aplicación por default viene normalmente con baja calidad y tienes que modificarla para que te salga de alta calidad les comparto mi número telefónico de mi whatsapp cualquier consulta o duda si está en mi alcance con gusto lo podré contestar como siempre les digo tengo dos blogs espero que ustedes lo visiten hay herramientas utilidades firmware utilidades para redes que puede ser que les sirva a ustedes espero que les haya gustado este tercer entrega que es sobre el grabador lorex la aplicación flip cloud que es la entrega número 3 cómo ver en vivo el siguiente vamos a realizar cómo ver los vídeos anteriores del playback gracias